Presentando una nueva oportunidad de la semana TIC para el Gran Río Cuarto, junto con el Secretario de Industria de la provincia, con el clúster tecnológico, con la universidad, un trabajo mancomunado donde entre el sector público y el sector privado se puede aportar para mejorar y darle esa tecnología y esa innovación que tiene como fuerza de desarrollo Río Cuarto. Hay proyectos interesantes, estamos pensando, algunos ya se están desarrollando, otros están en marcha para las nuevas escuelas PROA que el gobierno provincial, por lo menos dos, va a radicar en el Gran Río Cuarto y esto es una oportunidad importante. Estamos trabajando para lo que va a ser el desarrollo de un parque tecnológico que es ni más ni menos que esta articulación pública-privada pueda materializarse también en un ámbito propio donde todas las industrias tecnológicas estén juntas. Bueno, estamos en vista también en esto, el gobierno provincial y el gobierno nacional está trabajando con nosotros, pero hay algunos terrenos en vista y la oportunidad es algo que seguramente se va a concretar en poco tiempo. Y lo más trascendente es que cada uno de los municipios ya, estas nuevas tecnologías son una realidad. En el día de ayer nosotros en Río Cuarto presentamos una guía de trámites para la aprobación de previas en la construcción de nuevos edificios, de nuevas construcciones, que es sin dudas un anhelo y un pedido durante muchos años del Colegio de Arquitectos y de Ingenieros. También avanzamos con la puesta en marcha del Ciudadano Digital que implica ni más ni menos que la posibilidad de realizar una serie de trámites vía tecnológica, vía página web para todos los ciudadanos, al igual que Córdoba. Y estamos avanzando en otros desarrollos, como por ejemplo la licitación de conectividad que ya está en marcha y que nos va a permitir en 100 puntos de la ciudad y también en el Gran Río Cuarto la posibilidad de tener conectividad más segura, desarrollos inteligentes. Es decir, la tecnología puesta al servicio de los vecinos, que para eso estamos trabajando y agradecemos este esfuerzo colectivo que se está desarrollando hoy.